El kolobok, es una leyenda de la colectividad rusa. Hace frío, llega el viejito a su chosa y le pide a la viejita que cocine un pan tibio, pequeño, redondo, delicioso. ¡Mmm! ¡Un kolobok! Pero no hay harina, se queja la viejita. ¡Mujer! la réplica él. Si buscas en la artesa donde amasas y rebuscas en el granero donde guardas la harina, seguro que encontrarás lo suficiente para cocinar al menos un pan tibio, pequeño, redondo, delicioso. ¡Mmm! ¡Un kolobok! La viejita pasa un plumero por la artesa y junta un puñado de harina. Luego, barre con suavidad el granero y junta otro. Lo suficiente para un kolobok. Con sus manos viejitas, amasa la harina con crema, moldea el bollo y lo dora en manteca. Cuando termina, pone a enfriar el kolobok humeante en el alféizar de la ventana. El viejito se arreglame de antemano imaginando el momento en que pondrá en su boca el delicioso, redondo, pequeño y tibio kolobok. Pero, momento. El kolobok sale rodando, rueda desde la ventana hasta el banco que hay debajo, del banco al piso de la cocina, sale por la puerta y rueda al saguán, y del saguán al porch, y del porch al patio, y del patio al portón, y del portón al bosque. Nada parece detener al kolobok rodante, hasta que se topa con una liebre. Kolobok, te voy a comer, se apresura la liebre. No me comas, liebre orijona, y te cantaré una canción. Y se pone a cantar. Por la artesa me plumerearon y por el granero me escobillaron. Con crema me amasaron, en manteca me doraron, y en la ventana me enfriaron. Pero me escapé del abuelito y me escapé de la abuelita. Y así de ti también me escaparé. Y efectivamente, la liebre queda como hipnotizada por la canción, y el kolobok aprovecha para seguir rodando y rodando hasta que se topa con un lobo gris. Kolobok, te voy a comer, se entusiasma el lobo. No me comas, lobo peludo, y te cantaré una canción. Y se pone a cantar lo mismo. Y el lobo gris también queda hipnotizado, igual que la liebre, y el kolobok aprovecha para huir nuevamente. Rueda y rueda por el bosque hasta que se topa con un oso pardo. Kolobok, te voy a comer, ruge alegre el oso. No me comas, oso panzón, y te cantaré una canción. Y otra vez, la misma hipnosis y el mismo huir giratorio del kolobok por entre los abedules. Hasta que se topa con una zorrita roja. Kolobok, cántame tu canción, dice la zorrita. Sorpresa, el kolobok no se esperaba esto. ¿No me quieres comer, zorrita trompuda? Duda el kolobok. No, quiero que me cantes tu canción. Ven, apóyate en mi trompa, así escucho mejor y cántame. Y el kolobok le canta. Por la artesa me plumerearon y por el granero me escobillaron. Con crema me amasaron, en manteca me doraron y en la ventana me enfriaron. Pero me escapé del abuelito y me escapé de la abuelita. Y así de ti también me escapé. ¡Clup! Y la zorrita roja y trompuda se lo traga de un solo bocado. Es una leyenda anónima y está adaptada por Monica Weiss. Y en la información que nos trae este libro dice que hubo etnógrafos rusos que estuvieron buscando las raíces de estos personajes folclóricos tradicionales y los ubican en una ciudad que se llama Ulyanovsk. Antes se llamaba Zymbirsk. Miren los nombres, son todos de Rusia. Y que se encuentra junto al río Volga que está a 900 kilómetros de Moscú. Moscú es la capital de Rusia. En esa ciudad nació Vladimir Ilyich Ulyanov, más conocido como Lenin. Obviamente a ustedes no les va a sonar el nombre Lenin, pero quizás a mamá, a papá o a los abuelos sí, porque fue un personaje de la política de Rusia. Bueno, espero que les haya gustado. A mí me pareció linda, divertida la leyenda. Un besito grande, chiquis. ¡Gracias!